vengo con un directo una vez más de counter strike se habló poco que juego en estos días y la verdad que me ayuda a liberar tensiones y como la finalidad de jugar es divertirse pues ahí está estoy con el counter esta última temporada ya puse un par de vídeos ahí comentando un poco todo el tema que llevo un año que he hecho nivel 40 que nunca había jugado fps es así competitivos un poco voy a repetirme todos los días con el mismo cuento si queréis echar un vistazo está en los vídeos ahí en el canal de youtube y nada voy a dar paso al juego voy a echar una partidina aunque estoy en duda voy a preguntar ahora en la partida es que estoy a punto de subir de nivel y es martes y hoy por la noche ya se resetea lo de la caja y no sé qué hacer si seguir jugando y pillar lo de el bonus ese de xp todavía dice que tengo potenciador de experiencia y de un tiempo esta parte es por lo visto dan acumulación de si gastas la xp así que nada voy a entrar una partidilla ahora y preguntaré a ver a coger los mapas nuevos de inferno aunque danubis que vienen con los de tera y mils que son esos dos mapillas nuevos y y a ver qué tal se me da pero nada ya que están cinco dejar que escoja jajaja Si anda, están los dos FK. Si, están los dos FK. Esta partida parece que está agafado, voy a salirme de ella. A ver, voy a meterme en un bus. A ver, vamos por saco. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! W, Dave, in chat. ¡Gracias! 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 ¡Bien de bomba! ¡Gracias! ¡Porque es como en el sol! ¡No. ¡Boomba! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Muy bien! ¡Suscríbete! Y nada, no sé, en realidad soy diestro, pero se me da mejor jugar... ¡Me la comí! ¡Me la comí! Me la comí, me la comí... ¡Me la comí! ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 ¡Gall the way! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Es un macaco! ¡Suscríbete al canal! 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 Ya me anda, voy a jugar una con los planes a ver. Es alegre que te funda, ¿no? Oh, me la cobi. Fuck you, brother. Y no me la cobi. You can do this free. Shut up. You can do this free. Sabrón. Macaco. Te canta el pozo. More B. One more B. Corta, short. Mucha gente corta. Short, short. Short, short. Nooo. What the fuck? Fuck you. Otro macaco. Otro macaco. Fuck you, Pete. Tunnel. Estoy solo B, eh? No, no. No, no, no. I'm not a call. No, no. I'm not a call. I'm not a call. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. ¡Suscríbete! ¿Qué va tío? Parece que apretas el botón pero no se te oye La pelota para Leon ¡Vamos! ¡Grenade out! ¡Troy fall! ¡Fly! ¡Grenade! ¡Incentrate! ¡Troy fall! ¡Vamos! ¡Todo! ¡Farish guard! ¡Farish guard! Con Discord no mola eh Si No me pides que lo repita Move Throwing a grenade Throwing fire Throwing flashback Grenade out Fire in the hole Throwing smoke Long guard Grenade out Y larga Larga Throwing fire Grenade out Deploying flashback Enfending air One hit No hay nadie al ver No hay nadie al ver No hay nadie al ver ¿Qué es lo que no lo hago? ¿Me? ¿Qué es lo que? ¡Hit! ¡Suscríbete al canal! Se pilló la bomba, ¿no? y se tiró Puede ser, sí ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Bomba P! ¡Bomba P! Cambiar la pistola porque si los mato a todos con el auto no, bueno, cualquiera lo haya aguantado. ¡Gracias! ¡Gracias! y Can't you do a prayer? Guys, why you are not... Está rezando I am not sure what I am going to do I am not sure what I am going to do corta corta, corta y corta ven para ayudarme madre mía va a llamar a suelto pila agente polo la ¡Suscríbete al canal! ¡Corta! ¡Lower! ¡Tuner! Por su base creo que se va para Arga ¡Suscríbete! ¡Lower! 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 Dios te que eres pero ya ve si si le está dando toda la info por 10 ahora dale info, daos info, ahora los muertos os dais info corta short and long lower no tío muy mal p90 pos no pero el tío este es el que contan ova este que el escancho ese let's go no 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 y no 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 ¡Suscríbete! ¡Aquí está en el fuego! ¡Suscríbete! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete! 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 ¡Sor! ¡I have... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Estoy ya son, estoy ya son Va a salir por ahí ¡Sort! ¡Oro! 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 ¡Fibalón! ¡Get up! Not going in ¡Fuvezaruck! Throwing smoke ¡Logward! 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 ¡Sharp! ¡Sharp! ¡Smoke! ¡Mid! ¡Mid! Help! ¡Logward! ¡Logward! No, tío. Llegamos $100.000. Tenemos el bon de gente, ven. Están cortas, están cortas Le he visto la cabecita, mira ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!